Con la distribución de alimentos en los centros educativos que se abastecen del programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de Producción, una cooperativa en Pérez Celedón trabajará el tema de entrega de los mismos. La intención es ir al campo a traer el producto y llevarlo hasta la escuela con mejores precios a los que siembran. Pérez Celedón tiene 237 centros educativos, solo 34 están siendo abastecidos por el país. Ahora, mi posición y de la organización fue enérgica en el sentido de que si se van por la vía legal a pelear con los centros educativos van a haber problemas. Y a raíz, yo he defendido mucho el PAI y el CNP, pero cuando conversamos con el supervisor del Circuito 01 nos encontramos que ellos tienen razón en muchas cosas. Las bodegas que tienen las escuelas y los colegios de Pérez Celedón no reúnen las condiciones como para, precisamente, guardar la comida que le va a traer un intermediario que es el que hace el proceso de abastecimiento. Ahora, si nosotros lográramos tener todos esos centros educativos, Carmen, no alcanza el frijol de Pérez Celedón. O sea, y tenemos toda la región bronca para destruir el frijol. Se trata de un grupo representante de diferentes organizaciones del cantón que se sumaron y asumieron COPE San Jerónimo antes de que se disolviera. La iban a disolver nosotros para ganar tiempo en el establecimiento de una cooperativa, en todo lo que es el registro y demás. Entonces, asumimos un grupo de personas porque es una cooperativa de distribución. Eso hay que tener claro, nada más vamos, traemos y distribuimos. Este, con un compromiso muy serio, hemos visitado escuelas y colegios. ¿Cómo se llama la cooperativa? COPE San Jerónimo, igual, queda con el mismo nombre. Este, con un compromiso muy serio, llevarle calidad a los niños y a los jóvenes en escuelas y colegios. Y hemos encontrado, Carmen, mucha calidad. Gente produciendo productos muy buenos, desde lechuga, apio, cebolla, etc. Entonces, creo que, por lo menos de nuestro lado, en UPIAB, estamos muy motivados con esa línea. Y, reitero, es un mercado que es de los productores. Lamentablemente, en Pérez Celedón hay intermediarios que han hecho su agosto, distribuyéndole a escuelas y colegios y pagándole precios ridículos. A los productores pueden, en algunos casos, ofreciéndole el peso de cartago y lo van a traer al Senado. La bodega de esta cooperativa está en Daniel Flores. Viene todo el equipo, tenemos un experto en lo que es logística, distribución y almacenaje. Y, entonces, es lo que pretendemos. Carmen, aquí agrego un tema. Nosotros nos ha costado mucho tener la información de nuestros afiliados. En los afiliados recientes, rejezgo saber información. Yo les motivo a dar información porque nosotros, para ofrecer, necesitamos saber realmente qué están produciendo de nuestra gente. Uno sabe que se produce ganado, café, cerdos, mandarinas, pero las cantidades cuestan mucho, que la gente nos ayude con ese tema. Y nosotros estamos aplicando precisamente una encuesta. Desde UPEA para el tema Banca de Desarrollo, que por ahí extraoficialmente ya nos tienen como operadores de segundo piso, que eso luego lo barralemos. Y, segundo, con la cooperativa también estamos... Porque, Carmen, es increíble, son casi 200 productos los que pueden llevarse a escuelas y colegios. O sea, no es un solo producto, ni son 10, son casi 200. Hemos conversado con la gente de división, la parte alta, todo lo que podemos producir ahí, desde papa, apio, todos los productos que se puedan producir ahí para poder abastecer. Entonces, la distribución va a ser a través de todo el equipo que necesitamos, lo hemos ofrecido a las escuelas y colegios, incluso un express, que si se terminaron cinco robos y lo van a chupar, un express a dejárselo. La cooperativa está trabajando fuerte para pronto iniciar el proceso de entrega.